¡Suscríbete al canal! 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 Señores, repondrá con las manos Huracán de San Rafael, había una falta durísima Contra Mauricio Pérez, el árbitro cuando paró el juego Debió amonestar Así me pareció a mí, al infractor Se la deja Nicolás Arce Casi todo Huracán defendiéndose Dos para la contra, la jugaron bien, la hicieron bien Venían asociándose, reciben en el área No le cometan penal, mirá que buen taco Reciban la falta y les paro Rey que evita que la pelota salga Parecía que había una falta previa Señores, sale Rey con las manos Arriba Juan Martín Amieva Y quería por ahí era Franco Valori que domina y juega Con pie derecho, no están siendo precisos en sus pases No hay conexión, no se arma el partido Para hacer ingreso con las manos Franco Irera Arriba Nicolás Arce Quería Mauricio Pérez Que lo golpean cada vez que va a buscar la pelota Señoras, señores, se equivocaron Ahí la hizo bien amigo, va a tener un mano a mano Nahuel González tiró Nahuel González con el rebote Señora, señores, se ha salvado de una manera increíble El visitante la tuvo Globo la más clara del partido hasta ahora El centro que caía La despeje era de Lovera Tiene espacio para que decida Viene metiendo el centro pinchado a la espalda de los defensores El Kaiser Franco Aguilera que venía despejando Este era Nieva que se venía cayendo Se la deja Nahuel González Que la pone empinchada Va a correr Cristian Nievas Que era el que estaba outside Está outside, está outside Señoras, señores Hay tiro libre que pertenece al conjunto blanco Estuvo bien Estaban outside para mí Cristian Nievas Igualmente veremos la reiteración Franco Aguilera A Nieva que se la da A Nicolás Arcelari Le dice que no hay falta Ah, mirá que buen caño que tiró Qué bien que la hizo a Nieva Que la tira larga Va a llegar La hizo bien A Nieva no hay falta Dice el árbitro Quita a Nieva Qué gana la del pibe Qué agallas que tiene Lo venían desbordando Quería paparones Ahí se ha quedado Dice el árbitro También hay infracción Contra Juan Martín Amigo El árbitro dice que no La levantaba Emiliano Páez Señoras, señores Se viene el globo A Nieva Ah, bueno Tenía opción De pase para ambos Dos lados Prefirió la individual No fumar el disparo Señores Ahí se queda Para meterle a Nahue González De zurda Para que la pelota se vaya Cerrando El centro que cae La devolución de cabeza La va a tener que correr Franco Aguilera La hace bien jugándola Para Franco Valori Métala Valori Venía metiendo el centro Pinchado para Paparone Que está habilitado Dice el árbitro Paparone La juega en corto Para Lobera Que tiene la centro Segundo Sector El cabezazo Gol 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 De Mauricio Pérez Ya había dicho El mejor cabezador De nuestro fútbol Con grito A desahogo El globo Comienza ganando Este partido Por 1 a 0 Arriba la devolución De Franco Valori Emiliano que la pone en juego La hizo bien Nahue González Metidísimo en el partido La apertura para Nievas Va el sicario Ganó Nievas 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 La tiró demasiado larga Estaba el segundo Estaba el segundo Estaba el segundo Señores El arquero Domina la pelota Ay, ay, ay Nievas Lo tuviste en tus pies Para meter la pelota El zurdo Nicolás Arce Pasando la media hora De juego La va a meter el zurdito Cree en el empate Gutiérrez El centro Que llueve Al segundo Sector Arriba Rey Que toma la pelota Mirá que bien Que la hizo La hizo rebotar En el 6 Señores Ahí Saque de arco Nievas Que no podía Si podrá A Nieva Que termina perdiendo Paparone Que trababa Que está haciendo las veces De doble win A veces juega como lateral Hay un trabajo táctico Increíble Decía de verlo Porque a veces defiende Con 5 A veces con 4 A veces con 3 Realmente hay mucha movilidad Defensiva Y por eso la solidez Que está demostrando hasta ahora Que bien Valorio Y el León Se la deja para A Nieva Hace una buena jugada Y se la lleva A Nieva A Nieva Falta para tarjeta Falta para tarjeta Amarilla Bien amonestado Señores Gran tiro libre En los pies de Nahuel González Tendrá el Globo Que lo está ganando Por 1 a 0 Paparone Jugando con A Nieva Manos Pero Amarilla Lo tienen que amonestar Una mano Deliberada Por eso lo van a amonestar Al 3 Bien amonestado Además El jugador Rodrigo Acosta Se iba solo A Nieva Domina Franco Pelé Valorio Al arco El artero 3 minutos más Es lo que se va a jugar Para meter el centro Franco Aguilera Se quedaron Para defender 4 de Huracán Al rebote Está Valori La salen en corto Este es Nahuel González Puede generarse Su espacio Y disparar Es centro Al segundo sector Quería Paparone Y no podía Valori Que llega Se mete en el área Juega hacia un costado Para Nahuel González Que tremendo jugador Que es Valori Le hace bien Y la juegan para Franco Aguilera Y el disparo La arquero en dos tiempos Señores Va a ser la última Al primer tiempo Nahuel González Encara todavía A él Nahuel La hizo bien Nahuel González Que buena pisada Juega para Mauricio Tiene el segundo Mauricio Desborda sobre el costado No va a llegar Si llegó Mauricio Tremendo Pérez Te digo la figura Mauricio Pérez Aguantando la pelota Tirando el centro Arriba A Nievas Le pasó Y le va a quedar A Cristian No se lo coman Si el disparo Bueno Se lo terminaron Comiendo Se demoró demasiado Cristian Nievas Señoras Y señores Se termina El primer tiempo Contundente Explosivo Manejando el partido Realmente un partido Impresionante El mejor que he visto Hasta ahora De Huracán Que en estos 45 minutos Le está ganando Gutiérrez Por 1 a 0 Bueno La variante Entonces en el visitante El técnico Gustavo Castro Considera que tiene Que meter mano En el equipo Se viene a la cancha Danilo García Ya confirmaremos Durante el partido Quien fue el que se retiró Y como influye Esta variante En el transcurso En el desarrollo Del segundo tiempo Lo está ganando el globo Por 1 a 0 Lo está viviendo Por fútbol San Rafael No hay que hacer Por San Rafael Deportes El fútbol En la pantalla De la web Mienza señores Entonces La segunda mitad Veremos si Globo Logra conservar La ventaja O aumentarla Veremos si Gutiérrez Sale a buscar El partido Porque en la primera parte No propuso Absolutamente nada Que doblía Era Carrizo La venían metiendo Con la cabeza Valori Que perdía la pelota La hizo bien Giró Tiró Bueno No pasó tan lejos Hay que estar más atento En este tipo de jugadas El centro que viene Al segundo sector Le estaban cometiendo penales Lo estaba tomando Caputo A su marcador Mirá donde tuvo que salir El arquero Ay, ay, ay No estuvo atenta Ahí en la defensa Tampoco el arquero Que ahora se revuelca De dolor Parece que señaló Tiroquina Finalmente la bruta Domina Rey Es Turacán Que parece Quiere meter El partido En el freezer Y seguir siendo Contundente y sólido Como en la primera etapa Pero sin arriesgar demasiado La pelota La quería El sicario Nieva De esa vuelta Nieva La va a correr A Nieva La pelota La pincharon Está en juego todavía Nahuel González Lo van a comer Nahuel La hizo bien Tiró centro Cabezazo Travesaño El travesaño La pelota Todavía está en juego La devolución defectuosa Mauricio Pérez Que quería Se está salvando Gutiérrez El globo Te digo Ya merece ganar Por más ventaja Este Fede Caputo Traslada por izquierda La hizo bien Fede Meta centro Meta centro Caputo Le quitaron muy bien La pelota La ponen en juego Con prolijidad Sin embargo Lo anticiparon A Lobera Venían metiendo el pase Y ahora dominará Damián Rey La pelota Para Nahuel González Pequeré Nahuel Nahuel González El arquero En dos tiempos Muy bien Huracán Está para el segundo La hacía rebotar Mauricio Pérez No había falta La venían sacando En largo Está para la sentencia Está para el knockout Este es Amieva Amieva con el centro De derecha Para Pablo Paparone Paparone No fue malo Lo de Walter Paparra Ahí se ha quedado Este huracán Que ya quiere ganar Por dos a cero Y además lo está mereciendo La hizo bien Paparone Está para el segundo Este es Amieva Buen centro Está habilitado Está habilitado Nahuel González Estaba habilitado Nahuel González Señores vamos a ver Igualmente la reiteración Esto sigue un a cero Señores El globo quiere el segundo El centro de Nahuel González Es el cabezoso Ay 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 Amieva Ay cerquita pasó Del travesaño Señoras señores Este Gutiérrez Está perdiendo Solo por uno a cero Pero no sé hasta cuándo Un gran partido Quería Surasi Que no se lo ve bien De peso A Surasi Ahí ya viene el Franco Valor Y se viene el León Son tres contra dos Son tres contra dos Tiene que ser gol de globo Tiene que ser gol de globo La apertura para Nievas Ay demasiado larga Será hizo Nievas Va a correr Y va a tener que ganar Nievas Viene jugando Para Nahuel González Con el arco de frente Nahuel con el centro Se lo pasó a todos Increíble lo que se está perdiendo El globo Que merece el segundo Hace rato Se venían asociando Venía perdiendo Y se va a venir la contra Bien Fede Caputo Partidazo de Fede Acelera Caputo Viene metiendo el pase cortado Para Nievas Que está habilitado Lo terminían cortando Nievas Que buscó la profundidad Antes de mirar la pelota Corta Nievas Termina perdiendo Ahí tiene que presionar el globo Viene metiendo el centro El dominan con el pecho Viene metiendo de volea El cambio Para el arquero Rey Que está muy atento Y muy rápido con las piernas El pelotazo Marcos Carrizo va a tener que limpiar Marcos Carrizo en la pifia No pierdas ahí Carrizo con el taco Termina haciéndola bien Saque Carrizo saque De zurda La pone en el juego de nuevo Simula una falta Bueno la verdad Uno no entiende Por qué simulan de esa manera El árbitro contra Lo advierten Encima Mauricio Pérez Dice Pero si yo no le hice nada Al tiro libre Entonces para Gutiérrez Van a meter el centro El conjunto mendocino Sueña con el empate Que no merece No ha generado nada El conjunto visitante La van a meter Sobre el área ¡Al desvío! ¡Gol! 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 Entonces No puede ver Si fue en contra O fue gol De Surasi Señora Señores Uno a uno El partido Es una injusticia El resultado Cuando Globo Estaba para meter El segundo Y después el tercero Señores Esto está uno a uno Va a ser el lateral Caputo Que la venía a buscar Era Nahuel González Maneja Nahuel González Encortada para Mieva Que está muy cansado Corrió una brutalidad Por lo pronto Ahora tiro de esquina Vamos Globo Vamos conjuntos a Rafaelino Que quiere la victoria Va a llover El centro sobre el área Para ir a cabecear Está Lobera También está Maxi Álvarez Mieva Mauricio Pérez Muchos hombres altos Para la contra Solamente dos Tres para defender el globo Va a llover La pelota sobre el área La va a meter Nahuel González Con el centro Que se viene cerrando ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Globo! Lo hizo el mejor Mauricio Pérez El mejor cabezador Me canso de decirlo Señora Sí, señores Impresionante Cuando parecía Que no se podía sacar El fantasma encima Que de nuevo Le iban a dar vuelta Al partido Señoras, señores Lo gana el globo Por 2 a 1 Venía devolviendo Nahuel González Con la derecha El arquero Que se complica Arriba Mauricio Pérez La figura Este es Valori Arriba querida Juan Martín Amieva Este es Mauricio Pérez Que lo mata Con el pase No da más No da más No da más Mauricio Un dolor En la Sí, una pudagia Si no me equivoco Una pudagia No da más Mauricio Pérez En el pase Parece que se lesionó Todas las variantes Entonces el globo Ay, ay, ay Siempre tiene que terminar Sufriendo el globito Entonces Mauricio Pérez Entonces Mauricio Pérez Lesionado Para mí es una pubagia Ahí en la entrepierna Como duele Y es una lesión complicada Porque tarda En sanarse Estamos ya en tiempo cumplido La apertura El visitante Sobre el final Sobre el final Este es Ortiz Que domina Valori No da más Valori Tiene dos menos Huracán Tiene dos menos Huracán Agotó las variantes Venían jugando Caputo en la entrega Caputo en la devolución Amieva Que recibía la falta Abajo Con todo Está roto Pérez Sin embargo La entrega es brutal Hay muchos jugadores doloridos El árbitro adicionó Una media hora más Más o menos Ahí la venía metiendo De volea Marcos Carrizo De trabajo impecable Amieva Para aguantarla Le hacen falta Amarilla Tranquilamente Amarilla Para el 6 Señores Que final del partido Tenemos Me parece que está Amonestado Señoras Y señores Mala noticia Para el visitante Que no ha jugado a nada Se queda Sin su segundo central Se va expulsado Roberto Andrada Hay tiro libre Entonces Amieva La pelota que rebotaba Se va a terminar El árbitro mira Su cronómetro El despeje defectuoso Y hay tiro de esquina Y Maxi Álvarez Que sueña con llevarse su gol Y hay dos jugadores lesionados Como Valori Como Mauricio Pérez Señoras Señores Hay tiro de esquina Desde el sector izquierdo Para Huracán Que lo está ganando Si Lo está ganando Por 2 a 1 Salen jugando Con Amieva La va a pisar Amieva No la pierdas Amieva Se le va al lateral Y ahora va a tener que volver Y ahora va a tener que volver Todo el globo Tendrían que haber tirado El centro Señoras y señores Ganó Huracán Huracán de San Rafael Su primer victoria En el partido Para salir del fondo De la tabla Para sacarse Los fantasmas Para sacarse Toda la mufa Le ganó a Gutiérrez Por 2 a 1 Un partido que pudo ganar 3-4 a 0 Tranquilamente Un partido impecable En todas las líneas La entrega El sacrificio De todos los jugadores Un equipazo Que armó Así de Merlo Para el partido de hoy Con una línea defensiva Que era muy flexible Podía defender con 3 Con 4 Con 5 Jugadores que pasaban Al ataque Generaban situaciones Y dominaron el partido Huracán se vio sólido Mostró buen juego Y mereció ganar Por mayor diferencia Se festeja Pero es más Lo que se desahoga Que lo que se festeja Huracán ganó Por primera vez En 9 fechas Señoras y señores Seguramente La realidad Aura Canera Cambiará con este Este partido Que ha sido Una victoria bisagra Dos golazos De cabeza De Mauricio Pérez Pero pudieron ser Más goles Luego un gol en contra Desafortunado Para el descuento Ganó el globito Ahí lo vemos A Edu Sorroche Fetejando El zorro ahí Con los jugadores De Globo Que aplauden A su hinchada Que hoy ha estado Fenomenal Señoras y señores Viviste la victoria De Globo Por fútbol San Rafaelino HD por San Rafael Deportes El fútbol En la pantalla De la web Señoras y señores Gran victoria De Globito San Rafaelino Por 2 a 1 Ante Gutiérrez Mendoza